Mi único propósito es que a México le vaya bien. Y estoy seguro que los anteriores presidentes también no han tenido otra misión más que esa. Que a México le vaya bien. Nadie despierta un presidente, no creo que se levante, ni creo que se haya levantado, pensando, y perdón que lo diga, cómo joder a México. Siempre pensando en cómo hacer las cosas bien para México. Ocupa todos los días estar muy al pendiente de lo que pasa en todo el país y siempre hay temas diferentes por todos lados. Buenos días, déjenme platicarles que cotidianamente salgo al interior del país, participo en foros como en el que estoy ahora, estoy en diferentes partes de la República y a veces solamente en pinos atendiendo temas de distinta índole, pero permanentemente estoy recibiendo información, información, información. Y luego expreso al grado de consternación que, bueno, pasen alguna positiva, porque todos son que se volcó un vehículo acá, que el volcán está haciendo erupción, que un grupo armado se metió en tal lado, muchas notas de todos los días.